¡Suscríbete! 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 Si al final me quieres, paro solo y yo cuánto tiempo Percibir tu placer, calentro y tu ojos Si al final me quieres, paro solo y yo cuánto tiempo Y que tal, por favor, entender, desvelar y saber lo que no sé Y que tal entender los caminos de tu deseo, desvelar y saber lo que no sé Si al final me quieres, paro solo y yo cuánto tiempo Percibir tu placer, calentro y tu ojos Si al final me quieres, paro solo y yo cuánto tiempo Percibir tu placer, desvelar y saber lo que no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!